En el día de hoy te voy a presentar lo que es la primera reseña en español de este perfume el cual es Emporio Armani Diamonds Black Carat así que si quieres saber más sobre este perfume, quédate porque esto te va a gustar Hey, ¿cómo están mi gente? Espero que estén bien, espero que estén pasando un día hermoso junto a su familia y su amistad, espero que estén pasando un día espectacular En el día de hoy tengo el orgullo de poderles presentar a todos ustedes la primera reseña en español en la plataforma de YouTube de este perfume el cual es Emporio Armani Diamonds Black Carat Hay reseñas del Emporio Armani Diamonds, no el Black Carat sino el Diamonds pero he buscado por todo YouTube y no hay reseñas en español sobre este perfume así que tengo el humilde honor y la alegría de poder ser la primera persona, el primer reseñador de este perfume en español Ya ustedes conocían esta cajita, yo se la había presentado anteriormente porque había hecho un unboxing dentro del canal, ¿verdad? donde había traído este perfume, Emporio Armani Diamonds Black Carat para hombres porque está la versión de mujer también esta caja que es negra con este emblema tipo como que águila o halcón esto es una presentación de 50 mililitros y debo decir que es la única presentación de este perfume porque no he conseguido ninguna otra presentación de 100 o de 60, no, solamente 50 mililitros y una concentración de Eau de Toilet tampoco han sacado una versión Parfum, ni Eau de Parfum, ni nada por el estilo lo que convierte este perfume en un perfume un poquito atípico y también un poco difícil de conseguir porque debo decir que si te interesa probar este perfume pues debes hacer tu ajuste para comprarlo porque tal vez más adelante ya no se consiga porque es lo que yo considero una joya infravalorada dentro de lo que es el mundo de la perfumería ya cuando vemos el perfume lo tenemos aquí presente ya el perfume es atípico también una botella rectangular unos que otros declives por ahí el sello de Emporio Armani y no tiene tapón está completamente aquí empotrado en lo que es esta parte plástica color aniquelada es un atomizador atípico totalmente diferente diferente y le vamos a ver como spraya vamos a ver como spraya por aquí no spraya la gran cosa yo le doy a este atomizador digamos un 6.5 de 10 lo vamos a spraya por aquí esto es un aroma riquísimo, riquísimo, riquísimo debo decir que este perfume yo no lo conocí la primera vez en botella yo lo conocí a través de lo que son estos que tengo por aquí un extracto de perfume un aceite extracto como ustedes pueden ver aquí que son estas botellitas que venden por aquí en Puerto Rico las venden bastante pero creo que también perfumparlo aquí tienen un rolón y es el mismo aroma y en el momento que yo probé este perfume yo quedé prendado del aroma ustedes pueden ver por ahí dice no sé si se puede ver bien dice Black Karat Black Karat de Armani se puede conseguir y si no consigues el perfume en cuestión y lo consigues así en aceite te aconsejo que sí que lo compres rinde igual proyecta igual bueno si en todo caso el aceite pues dura un pelín más pero es el mismo aroma ¿qué tenemos nosotros aquí en este perfume? pues en este perfume nosotros tenemos pimienta de Sichuan bergamota esas son las notas de salida en las notas de corazón tenemos cacao tenemos renjuy en las notas bases tenemos madera de gallac ámbar cedro vetiver y musgo de roble esto es un perfume que se siente amaderado es un perfume que se siente ambarado tiene un especiado pero no es un especiado cargado sino un especiado fresco es un perfume aromático muy aromático muy rico y es un perfume que también sientes notas un tanto terrosas y un tanto herbales bien el perfumista de este de esta creación es nada más y nada menos que Jacques Cavalier así que los que conocen el trabajo de Jacques Cavalier saben que Jacques Cavalier tiene muchos perfumes buenísimos y esta no es la excepción ¿a qué se parece este perfume? para aquellos que siempre están interesados ah se parece a algo se parece a algún perfume en específico mira debo decir que pues tiene su parecido con su hermano el Emporio Hermani Diamonds que es una botella cristalina básicamente la misma botella pero de 60 mililitros no sé por qué esta la hicieron de 50 a 10 a 60 no lo sé y que es translúcido este es un oscuro translúcido también se puede ver a contraluz la cantidad de líquido que tiene o sea que no es un negro sólido sino que puedes ver como dicen por ahí el jugo el juice lo que te queda de jugo del perfume en la botella pero tiene el parecido con obviamente su hermano el Emporio Hermani Diamonds pero si quieres saber básicamente tiene este ADN parecido a lo que es toda la línea de Armani Code quieres saber más o menos como huele huele más o menos tiene un parecido a Armani Code el de perfume no digo que sea igual no digo que sea que no valga la pena que es redundante no si tienes Armani Code este o de perfume o cualquiera de sus concentraciones o de versiones no va a ser redundante con este perfume porque este perfume brilla por luz propia es un perfume riquísimo lo primero que nosotros tenemos aquí es que esa pimienta cuando atomizamos de primera intención esa pimienta es una pimienta que se puede sentir un tanto explosiva porque porque digamos que el tono de la bergamota que está ahí hace que tome esa peculiaridad de volverse un tanto explosiva expansiva pero no exagerada tampoco sino pero si que la podemos sentir muy bien en la salida del perfume es un perfume que tiene bergamota y lo más seguro que tiene que tener algún otro cítrico más en su composición no se siente cítrica no se siente cítrica tiene esa pimienta de Sichuan de salida y ya al pasado de unos pocos minutos comenzamos a tener rápido ese olor de cacao y un olor de cacao muy rico que le da un dulzor particular digo un dulzor particular porque no podemos ver este perfume como un perfume tipo gourmand dulce empalagoso aunque tiene esa nota de cacao no es un cacao una nota de cacao muy rica como un cacao como digamos como seco envolvente que tiene un cierto tipo de calidez muy rica muy agradable este es el tipo de perfume que cuando estamos al lado de otras personas cree un ambiente cree una sensación como de sensualidad debo decirlo así de esta manera un perfume que es un caballito de batalla para lo que son las citas románticas cuando nosotros vamos a una cita romántica queremos que la persona que está de nosotros que está saliendo con nosotros no se sienta agobiada la persona que le gustan los olores fuertes pero lo pecurial salir con mi esposa a una cita romántica a comer yo quiero que ella cuando se acerque a mí que sea un perfume personal no un perfume avasallador pero que cuando se acerque a mí pueda sentir ese rico aroma del perfume y este perfume te brinda lo que es esa sensación de sensualidad muy rica te da esa esa vibra de sensualidad ¿por qué? porque una de las cosas más espectaculares que tiene este perfume es el secado cuando este perfume sale y se nota la nota esa de pimienta de Sichuan la nota de la pimienta de Sichuan va bajando poco a poco y se va metiendo lo que es la nota del cacao la nota del cacao la nota de Benjuy lo hace digamos que hacer un poquito como resinoso como un olorcito resinoso ese cacao como medio resinoso en el secado no desaparece sino que se va mezclando con las notas de la madera la madera de kayak y la madera de cerro y luego entra esa nota de rosa del vetiver y esa nota un tanto digamos como medio verbal también que se aporta por lo que es el vetiver y la nota del musgo de roble y esto es riquísimo esto es riquísimo madera de kayak madera de cerro ámbar para un toquecito también pelín ahí medio dulzoncito mezclado con lo que es el cacao vetiver muco de roble es un palo en el secado te lo digo sinceramente es un palo en el secado es riquísimo si tú quieres tener un perfume que vayas a ir a la segura te recomiendo este emporio armani daimons black caract en su performance debo decir no es un perfume que se quede con el canto no es un perfume muy personal pero es un perfume que se siente es un perfume que da esta sensación de sentirse como lo que es el oleaje un oleaje del mar el oleaje del mar de la costa pero pasivo es como que va viene soltando como que ráfagas ráfagas ahí suaves muy ricas que van envolviéndote y van envolviendo a la persona que está contigo porque es muy rico y en cuanto a lo que es la duración pues no tiene una duración excesiva pero tiene una duración muy buena tiene una duración entre 6 a 7 horas claro está eso va a depender mucho de lo que es el pH de tu piel como dice mi amigo sabe de lo que es el humor y todo este tipo de cosas pero pero el truco el truco mira atomízalo también en lo que es la ropa esto es rico esto da ganas de bañarse con esto porque esto es riquísimo es un olor rico 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 de verdad así que con una duración más que suficiente más que aceptable muy buena de entre 6 a 7 horas tienes un perfume que te va a acompañar para esa cita romántica para lo que voy a usar también para perfume para el trabajo va a estar bien trabajo de oficina no te lo recomiendo en calor extremo porque se funde ahí no va ni te va tampoco te lo recomiendo en frío extremo porque tampoco va pero una temperatura moderada para una cita esto es como dice mi amigo Alberto maestro perfumista caballo ganador bueno mis amigos espero que esta reseña les haya servido para que si ven este perfume lo compren un perfume que esta para lo que es que son 50 ml pues el precio pues esta mas o menos a mi este perfume aunque fue un regalo pero super cuanto costo verdad este perfume esto esta basicamente en 60 dolares ahora son 60 dolares que valen la pena te lo aseguro gracias 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 por estar aqui se que estan viendo un ambiente diferente espero verdad que me de la oportunidad de seguir haciendo estos videos aqui porque donde tengo los perfumes normalmente pues hace bastante calor ustedes estan acostumbrados a ver el ventilador soplandome pero ya en puerto rico el calor esta haciendose un poquito verdad insoportable y aqui pues en este cuarto donde estoy es donde tengo el acondicionador de aire y se me hace mucho mas comodo mas fresco asi que espero poder hacer varios videos aqui para ustedes para que puedan disfrutar de todo el contenido de este canal un abrazo mi gente nos vemos en un proximo video chao